A todos los niños de Reynosa se les invita por medio de la alcaldesa que están todos cordialmente invitados para que vengan a disfrutar, a divertirse, a aprender, a convivir con niños en equipo que están aquí abiertas las puertas de la biblioteca que los estamos esperando para que vengan a conocer nuevos niños y sepan trabajar en equipo y se van a divertir mucho.